Ya empezaron con las multas, iniciaron los procesos A mí me da escomorrisas, yo no estoy bravo por eso Claro que esto fue el gobierno el culpable de todo eso Estas son las nuevas leyes, ya las aprobó el Congreso Toda mujer que sea infiel son dos millones de pesos Y la que salga a la calle por allá a repartir besos Trescientos mil nada más por estirar el pescuezo La que se vaya de rumba cuando llegue de regreso Si al marido no lo atiende multa con un rejo tieso Multa pa' la señorita que anda repartiendo eso Y esas que son bien unas chiras hay que aplicarles un rezo ¡Gracias! 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 La que esté con el vecino y se le salga un bostezo También tendrá que pagar o que le abran un proceso La mujer chiquita y gorda debe de pagar por eso Y la que no tenga nalga serán doscientos mil pesos La que se afloja en la casa y se convierta en tropiezo Se le cobrará la multa eso si se lo confieso Pa' que se ponga las pilas si quiere tener progreso Los viejos gordos celosos deben de bajar de peso Porque de pronto a una flaca le pueden partir un hueso Todo aquel que sea morboso y lo agarren en el suceso Debe de pagar la multa con puro billete grueso ¡Gracias! 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 Multa para esos jodios que cargan nalgas de yeso Zaparro por las costillas para que no sean travieso Las negritas y gorditas para mi son mi embeleso Y las catiras también díganme por donde empiezo Y la que viva con otra y si no se como es eso Porque la arepa es sabrosa pero con chorizo y queso Y las viejitas alegres no se les cobra ni un peso Ganaderos y políticos no creo que salgan ilesos Violadores y corruptos toca que meterlos presos Los gamines y ladrones vamos a acabar con eso Y las suegras cantalentosas yo mismo las enderezo Todo viejo que esté solo y de tropiezo en tropiezo Hay que volverlo novillo para que un carajo de esos Yo por eso ando piloso tomando juguito espeso ¿Quién quita jade una guata para invertirle mis ingresos?